El suelo que no se me olvidé Me despeguez nada que hacer Oh, 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 oh Me despeguez nada que hacer Oh, 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 oh Si tu hijo, si te gustó el Ya no eres tu hijo Ya no eres tu peña Ya no eres tu peña El suelo No vas a que se va Me despeguez nada que hacer Entro alo No vas a woh Si Oh, 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 oh No vas a woh ¡Gracias! ¡Gracias!